Sorriso no se entiende porque la mujer es demasiado emocional, pero bueno, igualmente espero que lo disfruten. A ver si veo. Leerte página por página, punto por punto, amado seguido y hasta el final. Entre letras, morder los bordes y delinquir contigo a pie de guerra y sobre ruedas, borrar todo rastro de Canarias como colonia. Tú me invocas con un surfear de lado a lado y la foto de la nevera. Meriendas a tacto mi rostro, hambrienta de siglos por silencio de santa, adorando a alguna diosa de Roma o Atenas, pero vistiendo de arte. Mi poeta sin corona, pero sobrado fruto, entre las arterias y los muslos, ombligo de vino y pan. Un abrazo en el cielo y un apretón de piernas recogidas, esperando septiembre y la uva al pie. Verde y blanco como un infinito, con mi púrpura y el otro ser, mi sal, mi orilla y mi misa. De domingo a domingo por heroína resucitada, cargada de espigas y gofio molido, tostado sobre las aguas que ríen al verso. Al alba aquello, el vehículo y el freno, lagarto y tiempo, azul oscuro, bajo el revolver del viento. Cruzamos la mar, el bosque, el callado, trincheras de paso y bruja adolescente, que huelen a hoguera tras el resinus comunis. Cruzamos la mar, siempre hay una camarada, machuca de papas y bañeras tupidas, frente al azulejo estampado de los años 30. Repartiendo promesas y versando tocatas ante un futuro hecho presente de ojos marrones y presenios silvestres. Gracias.